¡Holi! Yo soy Sali y bienvenidos un día más a mi canal. ¡Woo! Y bueno, como habéis visto en el título, en el vídeo de hoy vais a ver, bueno, vais a ver mi cambio radical, que ya lo estáis viendo básicamente, pero os voy a cantar un poco por qué me he hecho este cambio y un poco el proceso, como lo tenía antes, como lo tengo ahora y qué voy a hacer con el pelito que ya no tengo, ¿vale? Bueno, lo primero, quiero enseñaros el antes y el después en unas imágenes que grabé, porque grabé cómo estaba antes, pero el después justo de salir de la peluquería solo tengo una foto, entonces vais a ver un vídeo del antes de cómo estaba nerviosa y todo eso y un vídeo, bueno, un vídeo no, una foto del después, lo que solo como lo tenía detrás, porque también me lo alisaron para que yo me viese un poquito mejor y eso y para ver cómo me quedaba, en fin, que vais a ver eso, un vídeo del antes y luego una fotito en plan del después de cómo me quedó en plan de cortito, porque ahora lo tengo corto, pero lo tengo un poquito más largo que cuando me lo corté, porque hace por lo menos, bueno, más o menos un mes, un poco menos, un poco más, pero que me ha crecido bastante, 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 bastante. Mi corte, bueno, no llega a ser recto del todo, sino que lleva un poquito de caidita así, en plan que por aquí lo tengo un poquito más largo, yo de pelo no entiendo, no entiendo de peluquería, pero bueno, ya me estáis viendo. Y ahora sí, vamos dentro con los clips que grabé antes de contármelo y para que veáis el antes y el después. ¿Ya estoy? Sí. Vale. Ahora os voy a enseñar cómo tengo el pelo ahora, creo que... No sé lo que estoy haciendo, pero bueno. A ver, os voy a enseñaros cómo tengo el pelo ahora. Y nada, lo tengo muy largo y me lo he cortado mucho, pero bueno, todo es por una buena causa. Y ya está. Mirad. Lo tengo bastante, bastante largo. Un montón de largo y me lo voy a cortar 30 centímetros. Ay, Dios mío, qué miedo. O sea, que me quedará un paso por aquí, mamá. Muy corto, muy corto, muy corto. Mirad, de... Voy a colocar un poco, que es que le llevo un poco... Porque como me va la pelu, pues no me lo he arreglado ni nada. Pero bueno, mirad. O sea... Es muy largo. Luego no voy a poder hacer esto, ya te lo escate así. Así que nada, bueno. Pues este es mi pelo ahora. Y ahora veréis... El después. Sí. Y bueno, como habéis visto, estaba muy nerviosa. Pero bueno, creo que la cosa, pues, era por una buena causa. El pelo crece y ya está. La verdad es que yo me he visto muy guapa. Un cambio de look nunca viene mal. Y nada, os voy a enseñar la mata de pelo que me corté. ¿Vale? A ver... Si llego... Vale, mirad. Me la tuvieron que cortar en dos coletitas porque, mirad, el pedazo de... Tengo muchísimo pelo. Entonces, mirad qué pedazo de cola salía. Entonces, tuvieron que dividirmela en dos. O sea, es que yo creo que se sale el pelo de la cámara. Y no se llega a ver lo largo que lo tenía. Pero, o sea... Una barbaridad. No sé cuántos centímetros me corté. ¿Cuántos? ¿Cuarenta? ¿Cuarenta y cinco? No sé. Más o menos. Por ahí. Lo mínimo, ¿cuánto era? ¿30, no? ¿Eh? ¿30? Pues creo... No, 30 no. ¿Sí? Sí. 30. Pues creo que me corté 35 o 40. No recuerdo muy bien. Pero me corté más de lo que era el mínimo. Y lo que voy a hacer va a ser donarlo a... Mechán Solidario. Y nada, pues lo que tengo que hacer ahora es... Buscar la dirección y a ver cómo... Cómo poder protegerlo bien para que no se estropee ni nada. Y poder enviárselo para que puedan hacer, pues, una peruca. Y nada, pues eso es lo que voy a hacer ahora, básicamente. Así que... Nada. Pues eso. Que este ha sido mi cambio de look. Espero que os haya gustado mucho mi cambio. En los comentarios me ponéis a ver qué tal. Si os ha gustado, si no os ha gustado. Y si vosotros o vosotras os haríais un cambio de pelo tan radical como el que me he hecho yo. Y nada, pues eso. Que os animo a todos y a todas a que donéis pelo, que es súper importante. Y nada, que el pelo crece. Que por como tengamos el pelo, que sí, que podemos estar mejor o peor. Pero nada, dentro de poquito ya lo tengo otra vez largo. Y que viene bien también cambiar un poco de look y verse de otra forma también. Así que nada, pues eso. Que muchísimas gracias a todos. Estoy viendo vuestros comentarios que me hace muchísima ilusión. Y nada, que os suscribáis. Suscríbete ahí abajo para formar parte de esta familia, de esta pequeña familia. Y nada, muchísimas gracias a todos y nos vemos en el próximo vídeo. Lo vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete! ¡Gracias a todos!